La polémica es total esta noche y tiene que ver con los comentarios de un comediante estadounidense que en un evento de Trump se refirió a Puerto Rico y esto fue lo que dijo. Traducimos literalmente, dijo hay mucho ocurriendo y no sé si están al tanto de esto, pero literalmente ahora mismo hay una isla flotante de basura en el medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. Fin de la cita. Eso dijo el humorista llamado Tony Hinklisch y en su monólogo invirtió además varios minutos haciendo mofa de los latinos y de la migración en Estados Unidos. Todo ocurrió en la arena Madison Square Garden de Nueva York, minutos antes de que hablara el expresidente Donald Trump. Miles de electores que apoyan al candidato republicano, ahí lo escuchan, llegaron desde temprano al lugar. Antes de que Trump se subiera al podio, figuras como Elon Musk y Tucker Carlson también hablaron, aunque Nueva York es un estado de tendencia demócrata en el voto, cuenta con un importante demográfico boricua e hispano en general que ambos candidatos buscan conquistar. Ahora, los comentarios del humorista inmediatamente encendieron la polémica en las redes. Vamos a revisar solo algunas de las reacciones. En ex, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez publicó el video del comediante y dijo «Necesito que cada boricua aquí tome ese clip del evento y lo envíe a sus familiares en sus chats y grupos de WhatsApp». La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, escribió «Estoy disgustada por el comentario racista de Tony Hinklesch, que llama a Puerto Rico una isla flotante de basura». Esta retórica no refleja los valores del partido republicano. Puerto Rico envió más de 48 mil soldados a Vietnam y recibió más de 300 corazones púrpuras. Esta valentía merece respeto. ¡Infórmese! Más tarde, el propio humorista vino a las redes sociales y respondió a las críticas de la campaña Harris. Dijo, «Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome tiempo de su apretada agenda para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y yo voy de vacaciones allí. Me burlé de todos. Miren todo el programa. Soy comediante. Tim, tal vez sea hora de cambiarte el tampón». Miren todo el programa.